Mi amor, dos gartenias para ti, como ya quiero decir, te quiero, mi amor, mi vida. Ponles toda tu atención porque es de tu corazón y el mío. Dos gartenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro peor.